Yo, yo soy The Young Sound, haciendo música de capo, brrr, chima, dale look a lo que es Mocaí, rapa tu man, buh. Mocaí, moca, 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 sientan el ki, sientan, 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 mocaí, moca, 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 sientan el ki, moca, 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 moca. Yo soy la máxima volante en alta siempre con dinero. Yo me busco los míos y me lo gasto con los cueros, pa los tigres fresco las manos, ya tengo el chimpero, te la saqué y ahora rastraí yo a fleo, a tu coro entero. Llegaron los patrones le escandamos el clima Rompiendo la bocina en la calle como Hirochima La tercera guerra ya se aproxima Esperando la orde que me dé luz verde cuando tire el chima Mano coreando con la gente de los minas Código de barrio calentón donde es que tú frenes la esquina La raya la tengo en la marquesina Con un flo cabrón al que se cruza le inventamos la madrina Mocaí Moca, moca, moca Sientan el ki Sientan, sientan, sientan Mocaí Moca, moca, moca Sientan el ki Sientan, sientan, sientan Yo soy sincero, tan temblando con el dominero Pa' buscarme los cuartos no tengo que mover el caldero Como Pablo Piri lo tengo botando el cuero No te hagas Volví de nuevo, lo tengo en parato, eso mamá huevo Se la pongo en China por eso no me la bebo Ustedes se embalan cuando freno Yo tengo bujía pa' hacerlo contigo y tu coro entero Mocaí Moca, moca, moca Sientan el ki Sientan, sientan, sientan Mocaí Moca, moca, moca Sientan el ki Sientan, sientan, sientan Moca, moca, moca 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 MOKAYO EO Esto es Chim en la casa con The Chance Out El Hijo mas chiquito de Peña Con la calle prendía Haciendo música de Campo Con las cuatro esquinas El Rey de Europa Chim en la casa Panamo' aquí A Madrid ya tu sabes LOMINA CIRY, PRRRR SOLO DE BOÑANG EN LA CALLE LO QUE CON, VITOR R. SUA QUE LO QUE DICEN CUATRO CAMINO, VALECA LOS TIGERES QUE SE REPORTEN Y ANDAMOS RULENTAS LA GENTE MÍ ACA LO QUE BOOM VITOR R. SUA PRODUZIENDO LOS TIGERES SICARIO QUE SABEN DE MADRID HAGAN SU VELIGENCIA Y DELEN PA' CA DE ROPA ASÍ MARIOFRÍA.NET LA RABIA MOC 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 MOC